Bueno, es una oportunidad enorme que se nos abre para nuestro municipio, para que nuestro municipio pueda dar a conocer esas fortalezas en materia social, en materia deportiva, como lo venimos haciendo, y nos permite fortalecer los procesos que venimos trabajando con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y este equipo con el apoyo decidido de la gobernación del Cauca, pues nos da esa oportunidad de que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, puedan acceder de una manera mucho más fácil a torneos de alta competencia, como lo es esta Superliga Nacional de Microfútbol, y pues agradecimientos enormes a la gobernación del Cauca, en cabeza de nuestro gobernador, a Indeportes, en cabeza de su gerente Oliver, y pues el apoyo decidido es lo que nos permite a nosotros hoy tener estas oportunidades que esperamos que se puedan ver reflejadas en unos resultados a mediano y largo plazo. Sí, sí, venimos haciendo un trabajo en diferentes disciplinas deportivas, en lo que es fútbol, hoy estamos haciendo un trabajo para también llevar a nuestros niños y nuestros muchachos desde la parte competitiva, también sacándolos, hoy tenemos muchachos de Balboa en las divisiones del Santa Fe, tenemos unos muchachos que ya han salido incluso del país, tenemos muchachos en Bolivia, tenemos otro muchacho en México, y seguimos haciendo estos ejercicios para fortalecer competitivamente, a la par con el equipo de microfútbol, pero sobre todo queremos formar mejores personas, niños, con una formación integral, por eso trabajamos a lo que llamamos el programa Crecer, en nuestro municipio, que es la formación integral, además del deporte, la formación desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, y articulamos instituciones que nos permitan a todos formar mejores personas para construir tejido social en nuestro municipio. ¿No falta que el gobierno departamental les diera ese apoyo, ese impulso? Este impulso fue demasiado importante, la verdad, este sueño de tener un equipo profesional que represente a Balboa, que juegue en Balboa, que la sede como tal del equipo sea en Balboa, que tengamos la posibilidad de que nos visiten, de otros departamentos a competir, no hubiese sido posible sin el apoyo decidido de nuestro señor gobernador, de Indeportes, que nos dijeron desde el primer momento que pasamos la propuesta, la solicitud de apoyo, cuando la liga caucana nos dio esa posibilidad, nos dijo, sí, podemos llevar el equipo a Balboa, pues sin el apoyo de la gobernación hubiese sido muy difícil. ¿Usted ratifica que los partidos de local serán en Balboa, pese a los problemas de orden público? Los partidos se van a realizar en el municipio de Balboa, todos los partidos de localía son en el municipio de Balboa, este sábado 21 tenemos el primer partido a las 8 de la noche, contra el equipo Campas de Jamundí, y pues vamos a seguir trabajando para que las condiciones de seguridad estén dadas para poder desarrollar el evento. En cuestión de vías, ¿cómo está Balboa para llegar hasta allá? Bien, el municipio de Balboa, pues la cabecera municipal, que es donde se va a desarrollar el torneo, está a tan solo 20 minutos de la vía Panamericana que conduce a Pasto, es una vía totalmente pavimentada, que hoy está en plenas condiciones para poder llegar. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.